Hoy estamos de regreso. Está en la línea telefónica el Subsecretario de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el doctor Alberto Beñeguerra. Buenas tardes, señor Subsecretario. Arnaldo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Oiga, yo le agradezco mucho que en medio de esta gira, que entiendo que es rápida y que tiene muchos objetivos, nos tome esta llamada. Ahora, inauguraron hoy un centro de prevención en Guanajuato. ¿Cómo está la política en estos momentos en el Estado? Hemos escuchado, pues bueno, algunas polémicas entre el gobierno estatal y el gobierno federal sobre el apoyo y la confluencia de esfuerzos y también la coordinación. Subsecretario, ¿cómo sintió hoy el clima de la gira? Bueno, muy bien. La verdad es que muy positivo en un ambiente de coordinación y de colaboración. Ya había tenido yo, en materia de prevención social de violencia y delincuencia, reuniones previas con el subsecretario de prevención del gobierno del Estado. Estamos alineados en los objetivos, en las estrategias, en las líneas de acción. Y lo que estamos planteando ahora es la necesidad de hacer un esfuerzo por focalizar cada vez más los esfuerzos y los recursos de este programa en los grupos de atención prioritaria, especialmente en niñas, niños, jóvenes y mujeres. Son los grupos más expuestos, sobre todo en ciertas zonas marginadas, pues a factores sociales de riesgo, a condiciones que propician violencia, delincuencia. Y debemos tratar y atender tanto a quienes corren el riesgo de sufrir violencia y delincuencia como a quienes están vulnerables y propensos a incurrir en ellas. Entonces, la idea es consolidar este programa a través de una mayor focalización y de acciones sostenidas, Arnoldo. Eso es muy importante que yo le diga, porque muchas veces no es útil hacer una intervención que consiste en una plática para mujeres sobre violencia intrafamiliar o violencia de género si no nos vamos más a fondo y detonamos procesos terapéuticos que transformen las condiciones en una familia. Lo mismo pasa con chavos en situación de pandilla, lo mismo pasa con quien está en riesgo ya sufre una adicción. Entonces, las instrucciones del sector de gobernación son esas, focalizar más, hacer acciones sostenidas y, por supuesto, generar más participación ciudadana y corresponsabilidad social. A veces nos centramos mucho en los esfuerzos reactivos contra el auge de la delincuencia, pero entiendo que la labor de prevención tiende a preparar lo que va a ocurrir en México en las próximas generaciones, no nada más en el momento actual. En ese sentido, no hemos perdido terreno en el pasado ante una falta clara de apoyo presupuestal a las políticas de prevención, doctor, y la otra. Estamos a tiempo de recuperar estos espacios que se han perdido en el país y en el Estado, en León particularmente. Usted menciona el tema de las pandillas, aquí es delicado esa cuestión. ¿Cómo ve la oportunidad de incrementar y de fortalecer la política de prevención? Bueno, sin lugar a dudas son preguntas muy importantes. Lo primero es que en ningún país del mundo que viva con bajos índices de defecuencia, con bajos índices de violencia, se ha logrado eso sin políticas de prevención que favorezcan la cohesión social, que brinden mejores entornos públicos, que abran más oportunidades a los grupos más marginados. Al final, las políticas y las estrategias de seguridad son de contención y de control, pero no resuelven de raíz los factores y las causas que generan estas conductas y estos riesgos. Entonces, necesitamos fortalecer esta política, es la única forma de avanzar de fondo. Sí necesitamos aprovechar más los recursos limitados que tenemos, porque hemos sufrido recortes al gasto público, hay una situación de austeridad y necesitamos alinear mejor los objetivos, no sólo en la coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, sino también entre dependencias y entidades del gobierno federal, que estamos ya haciendo. Y lo otro, a mí me parece que estamos a tiempo, es decir, no podemos renunciar, declinar a esta responsabilidad de ir transformando condiciones. Pero además, yo estoy convencido que la mayor parte, la inmensa mayoría de la gente de nuestro país, pues lo que quiere es vivir en paz, tener oportunidades, no vivir confrontaciones, no sufrir agresiones. Y bueno, pues entonces, si nos concentramos en ello y seguimos en este tipo de intervenciones, hoy por ejemplo fuimos a un espacio en San Pedro de los Hernández, un espacio público de 3.500 metros que se rehabilitó, se construyó con instalaciones deportivas, recreativas, áreas para talleres, para terapias, para procesos de mediación. Esa es la ruta y si no cejamos en ella, vamos a obtener los resultados que en otros países han obtenido. Bueno, claro, preguntarle finalmente, por respeto a su tiempo, el tema de las adicciones. En León vemos con mayor preocupación en Guanajuato también el crecimiento de estas confrontaciones por el mercado de las drogas, que se traducen en violencia. Nos hace pensar, y lo dicen también especialistas, que porque el mercado ha crecido, porque hay un mayor incremento. No se ven mucho las políticas de salud pública que deberían atacar este problema por la otra parte. ¿Qué me puede decir al respecto, Alberto? A mí me parece que lo que hemos vivido en los últimos años en México expresa, digamos, la confluencia de dos factores, ambos muy negativos. Por un lado, problemas que arrastramos históricamente de marginación, de exclusión social, de debilidad institucional, que tenemos que atender, que nos toca a nosotros, a los mexicanos, empezando por las autoridades, pero a toda la sociedad. Y tenemos también un problema muy serio que debemos hacer conciencia de. Somos vecinos del mercado más grande de consumo de drogas del mundo. Y lo que eso nos genera son problemas que muchas veces no tienen que ver directamente con nuestras propias distorsiones o nuestros propios problemas, sino con esta disputa por controlar las vías de comunicación, las costas. Tenemos el caso de Colima, recientemente en una ciudad con altos índices de bienestar, con mucha seguridad, y de pronto se dispara y llega a índices de homicidios por cada 100 mil habitantes equiparables a los de Tegucigalpa, que son los peores de Centroamérica. Ya se está controlando, se está avanzando, pero ¿por qué se nos dispara de pronto así? Bueno, pues porque están en disputa dos cárteles para ver quién controla el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Entonces, necesitamos ahí también, y lo hemos platicado con las autoridades norteamericanas, necesitamos mucha más corresponsabilidad, no solo su cooperación, que apreciamos mucho, como a través del Plan Mérida, sino más corresponsabilidad. Ellos también necesitan atender de una manera mucho más eficiente las adicciones en su país desde una perspectiva de salud y disminuir ese nivel de demanda de drogas que, pues como dice la regla número uno del mercado, ahí donde hay demanda habrá oferta y de algún lado va a salir. Pero también nuestro mercado está creciendo, ¿no, doctor? También en México ya no somos solo aquel país de paso que éramos hace algunas décadas. Es cierto, eso es cierto. Se han incrementado adicciones, sobre todo en población joven, y esa parte nos corresponde atenderla a nosotros. Y ahí me parece muy importante cómo el presidente Peña lo planteó en Naciones Unidas, lo planteó después en la Secretaría de Salud. Tenemos que atenderlo, sobre todo desde la perspectiva de la salud. Hoy un joven de 23 años, Cristóbal, ahí en San Pedro de los Hernández, narró, dio su testimonio muy auténtico de cómo se enganchó con las drogas a los 15 años, cómo sufrió la adicción y logró rehabilitarse. Bueno, justamente si ese chico hubiera sido detenido o criminalizado por un problema de salud, pues hoy no tendríamos a un joven rehabilitado como lo tenemos. Entonces, tenemos que atenderlo, pero no criminalizando, no a través de violencia, de uso de fuerzas, sino desde la perspectiva de la salud. Y es un gran desafío que tenemos como sociedad y que empieza desde luego, desde las familias. Claro. Oigan, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Estamos pendientes de los resultados del resto de la gira. Y bueno, pues muy gentil por las opiniones que nos ha vertido. Al contrario, le agradezco muchísimo y muy buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Beñé Guerra es subsecretario de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Continuamos con el programa. Gracias.